Vuelta a mí, sin hacerte romper el tanto tiempo que puedo dírtelo Vivere insieme a te, estando inutile, tutto senza alegría, senza anima Y te la finge, y la dividere, en la patatula, no, 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 no Y te la finge, y la dividere, en la patatula, no, 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 no y luego cederá porque tú fás así y tú le sabes fingir y te va como tú ahora sé quién soy pero no me siento más y tú y si es verdad irá te lo dimostrerá y esta vez tú te lo recordarás y ahora soñarás te lo recordarás como te lo recordarás no 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 Tu mi piacerás Bella senza alma